Música Platicaba con doña Mari que tiene 15 años dedicándose a ese noble oficio que es la venta de churros miren, vienen calientitos calientitos, que paso tío, como estas Dios, vente a ti, hombre, ve hay que darte tu reconocimiento porque no es tan fácil dedicarse a lo que es freír los churros ¿A qué hora se empieza usted a trabajar? A partir de las 6 de la mañana ¿Cuál es su nombre? César ¿Y cuántos años, don César, dedicados a esto? Pues sí, ya tenemos un lazo de de que se fundó el local porque trabajamos en otro mercado desde allá, 62 años ¿Tiene más de 60 años esta tradición? 62 años ¿Su papá, su mamá, cómo inicia? Inician precisamente aquí mismo en la tasta Ahí donde fue el mercado Sí, así es Ahí se inició y pues ya se fueron nosotros seguimos la tradición Óigame, una pregunta con mucho respeto Freir y dedicarse a todo esto ¿En algún momento le ha afectado la vista? ¿Sus pulmones? ¿Qué ha pasado de estar tan cerca del fuego siempre? Pues por el momento no La verdad, la verdad no porque pues siempre hemos estado checándonos pero Siempre se ha cuidado Sí, sí, la verdad que sí La gente que nos está viendo en Así es mi Gente ¿Cuál es su nombre completo? César qué Santiago Álvarez Don César, me da gusto Entonces divide de esta manera ¿Usted allá fríe los churros? Y aquí se dedican a la venta Sí, así es Así es lo de aquí Allá íbamos y aquí ellas se encargan de despedir De parte de su familia aparte de usted Don César ¿Sus hijos? ¿Quién más se dedica a los churros? Pues no, ya no Ya con nosotros termina la tradición Con todo respeto ¿Cómo se llamaba o se llamaban sus padres que iniciaron hace 62 años? Señor Andrés Santiago ¿Está vivo? No Inclusive se le puso el logotipo que tiene en honor a él precisamente ¿Cómo se llama? Don Andrés Don Andrés Muy bien ¿Y su señora madre? Lorenza ¿Vive o ya descansó? No, ya también Qué bueno Dejaron un bonito legado y hoy más de 60 años a la venta de churros Ahí seguimos Me da gusto conocerle Cuánto gusto Gracias 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 Siga usted trabajando Pues ahí está Este negocio tiene más de 62 años Y bueno También mi reconocimiento a Doña Mari Porque es muy sencillo La azúcar y la preparación ¿Usted apenas tiene 15 años vendiendo churros? Sí ¿A qué se dedicaba antes Doña Mari? A labores del hogar ¿Y cómo le va con los churros? Bien ¿Cuál es su nombre completo Doña Mari? Mari Sánchez Domínguez Oiga Doña Mari ¿Y no ha pensado a futuro usted poner su churrería allá afuera de su casa? Pues no Es que es algo complicadito Es que aquí el problema de los churros no es la venta es hacerlo ¿No? Aceite bebiendo y todo Así es Oiga Doña Mari ¿A qué hora se empieza a trabajar? A las 6 ¿Y se va? A las 12 ¿A las 12? ¿Qué es lo que hace? A ver, preciame Doña Mari su pincita Lo único que hace es pone el churrito ahí ¿Y qué es? Le doy vueltecita ¿Así o cómo? Sí, así ¿Así? Sí, así Dos veces por semana ¿Qué vienes a comprar? Generalmente compro en la parte de afuera porque compro envases para mi negocio pero siempre que vengo al mercado paso por estos ricos churros ¿Cuántos años llevas consumiendo los churros, don Andrés? Uh, pues te puedo decir que toda la vida desde que tengo conocimiento ¿Desde que estaba chiquitito? Desde que estaba chiquitito ¿Tú conociste a don Andrés? Por supuesto ¿Cómo era el viejo? A todo dar Y ahora está el hijo, ¿no? Así es Pero ahí están los mejores churros de Atasta Estos son los mejores Siempre que vengo me llevo mi churrito Además me cae bien por sincero porque otros dicen No, yo no como churros que yo estoy a dieta Pero si han querido ¿Cómo no voy a comer mi churro? Siempre que vengo es paso obligado aquí a comprar mi churros Y aunque me digas que estoy a dieta pues no te voy a creer No, papá, no me vas a creer Gracias Oye, tu nombre para la gente que nos está viendo Guiño Rivas Mendoza Oye, Guiño Aquí toda tu vida Toda la vida Haz la recomendación Aquí para el panteón Que vengan al mercado Les invito a todos los atastecos y no atastecos a los villarmosinos a que visiten los mercados a que visiten los mercados Consuman lo nuestro Apoyemos a nuestra gente Vengamos al mercado Gracias La, 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 la La, la, la La, la, la Gracias por ver el video.